Hoy en la Alhóndiga, a las 8 menos cuarto, un asunto siempre intrigante y apasionante. ¿Estamos o no solos en el espacio? Conferencia del Grupo de Meditación de Castilla y León sobre los ovnis y su misión espiritual en una provincia con muchos apasionados de la ufología. Quería presentarles también a mi amigo Fernando Amérez, que es también un... le gusta mucho el tema ovni y siempre que puede, pues hace lo posible para que se conozca. Y Edre va a preparar unas jornadas en las que tiene morales y va a ir a la iglesia para que se conozca. ¡Gracias! Hola, muy buenas tardes a todos. Y bueno, esta gente ya no tan alto allá arriba. Y se ve desde otro punto aquí, ¿no? Te acojo la un poquillo hasta aquí arriba, pero bueno, os voy a mostrar un poquito unas cosillas que quiero... Yo bueno, vengo aquí a participar para invitaros en un evento que voy a hacer en Morales de Toro. Y os voy a poner una breve charla, unos 10 minutos aproximadamente. A ver, ya no sé el punto. Bueno, aquí son unas fotografías de diferentes eventos que he ido haciendo y difundirte un poquito el fenomeno ovni. Porque en el año 2010, ahí veis un dibujo, es la torre de un pueblo, y se aprecia una esfera, yo pude ver una esfera plateada enorme, que salía del estampo y del tío. Y a mirar al cielo, pues pude ver, creo, que algo bastante extraño que estaba viendo, ¿no? Era una esfera enorme, plateada, que estaba volando, estaba estática. Era en verano, el cielo estaba bastante despejado y tal. Y intenté grabarla. Lo que pasa es que estas cosas se ven en cosas de segundos y no te da tiempo ni a grabar nada. Entonces decidí hacer un dibujo para difundir un poquito lo que yo había ofrecido. La esfera esa se metió en una nube, en una nube casualmente bastante pequeña, y no salió. Bueno, pues a partir de ahí, que se ha sido un poquito con el tema de los ovnis, empecé a observar bastante el cielo y dediqué bastantes meses a ver si conseguir elaborar algo, ¿no? A veces más tarde, conseguí elaborar lo que es un omnicigarro cilíndrico que lo di a conocer en la prensa y en diferentes medios de comunicación. Bueno, haciendo fotografías, porque hago bastante fotografías a cabo del día, hice una fotografía de la Luna bastante curiosa y a la hora de ampliarla vemos aquí a la izquierda de la Luna como una especie de objeto cuadrado porque parece que tiene como dos puntos negros, ¿no? Esto un año más tarde, en Internet, buscando vídeos de ovnis, pude comprobar que un usuario había subido un vídeo que era bastante interesante, que justamente se parecía mucho lo que yo había fotografiado o no. El vídeo no lo voy a poner porque nos quedaba poco tiempo y quería mostraros varias cosas, pero en el vídeo se ve, en lo que tengo aquí apuntado, se ve el cuadradillo ese que iba cambiando de colores o quitando alrededor de la Luna. Es bastante interesante. Bueno, pues en Zamora, yo descubrí que teníamos aquí en Zamora un juez que en los años de 80 aproximadamente investigaba un poquito lo que es el fenómeno ovni, se llamaba Federico Augusta Noriega, el juez participó en diferentes medios de comunicación con Gimérez del Oso, este... perdón, JJ Benítez y entre otros, ¿no? Es un libro que habla un poquito de la ufología de Zamora, hay diferentes casos documentados, ya que el libro lo hizo la familia, yo mantengo amistad con la familia y el libro es muy difícil de conseguir, yo no vengo a venderlo, pero os lo recomiendo a los zamoranos tener el libro del juez Federico Augusta como una joya de Zamora, ¿no? Bueno, pues a partir de mis amistamientos ovni y de interesarme más en el mundo de la ufología, creé una plataforma que se la llamé OVNESP y bueno, os voy a poner un vídeo para que veáis un poquito lo que hemos estado haciendo, ya que la plataforma pues tiene diferentes delegaciones en España, estamos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Valencia se hace café ovni, que es un café ufológico donde la gente se reúne cada mes y la verdad que está, digamos que la gente está despertando y se está haciendo grandes cosas. Nos vamos a darle a play al vídeo para que veáis un vídeo que hice. Bueno, esta es una canción que me hiciera, que un vídeo de link, la persona de fotos. Ahí tenéis a los amigos del campeón de Valencia que se va primero haciendo diferentes delegaciones. Bueno, eso es el local que tengo en Morales, le voy a poner un poquito ahí en el tema ofológico. Esa es una canción que hicimos en Madrid, hacemos activismo ofológico también, que se pone carteles para que la gente vaya viendo un poquito de información en las calles y vaya despertando un poquito y creyendo más en estos temas. Hacemos a ver las ovni, una zaraña también. Esa es la conferencia que se dio el año pasado con la arquitectura. Traje como invitado a un testimonio que fue lo he pedido con el ovni en Tordesillas. que se vino y aceptó hablar de las de Tordes. Bueno, hago diferentes investigaciones, eso es un vídeo de un momento que grabé, participaciones documentales y bueno, eso es un poquito un breve resumen de lo que es la plataforma ODSP. Bueno, actualmente, gracias a un oyente y a un seguidor de las cosas que hago a través de Internet, pues, empecé a colaborar en un medio de comunicación que es Radio 4G y es un programa de misterio que se emite los domingos, los domingos a partir de las 22 horas hasta las 0-0 horas y voy a poner aquí un poquito la cuña del programa y es un programa que os invito a escuchar en Radio 4G.com Hola gente, ¿eres de los que me detenía a mí? ¿eh? 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 ¿soy? se queda pillado un segundo? Vale, a ver. Isabel Laude y cada domingo te abro la puerta secreta para entrar en un mundo lleno de misterio. En esta expedición me acompañan los expertos más acelerados, la criminóloga Elena Milín, el foco a un auto y el escritor y crítico de cine y la gente para. Si te crees, te espero domingo a las 10 de la noche. Radio 4G pero que no son las fuentes humanitas. Bueno, pues aquí os he visto y se lo hago. Seguro que sabe Laude se estará viendo cuando vea el vídeo porque donde yo voy siempre suelo ponerle un poquito la difusión de la puerta secreta, ¿no? Vale, continuamos. Bueno, pues hace tiempo, en el año 2011, decidí hacer la Lentas OVNI tras una unión de diferentes grupos de Internet y decidí pues irme con mi telescopio un cartel ahí impreso de varias maneras y irme a un local donde tengo mis perros y a través de un pincho de Internet estaba en conexión con diferentes personas que estaban en diferentes lados de España incluso a través de Internet en Argentina y en otros lados, ¿no? Seguí pasando los años, salió 2013, volví a hacer el evento y yo me grabé en un vídeo programa que hacía antes que ahora lo tengo apartado por lo de la puerta secreta y seguía haciéndolo en solitario, ¿no? Bueno, pues en el año 2014 lo empecé a hacer públicamente y lo anuncié en la prensa, ¿no? Lo empecé a difundir y tal y, bueno, pues las sorpresas fueron que se me acercaron los críos pequeños del pueblo y digo, bueno, por lo menos para mí es una ilusión ver a cuatro críos pequeños, ¿no? que le están un poquito en el tema y hoy en día pues pongo a la calle y que sigue preguntando sobre los hombres, ¿no? incluso están los hermanos del pueblo que por eso hay bastante sin estar un poquito aficionados al tema Bueno, pues ahí tuve 17 visitantes la verdad que fue bastante una noche bastante chula y yo para mí fue genial y el año pasado pues fue un, digamos, un pequeño hubo para mi pueblo la verdad que fue decidir un montón de críticas pero bueno, lo que tiene vivir en un pueblo pequeño es el lado de Jalí, claro, vinieron unas 70 personas muchas de ellas están aquí que les doy las gracias y a todos también por estar aquí y bueno, pues la verdad que fue una sorpresa recibir el apoyo de tanta gente que estaba, digamos, que se estaba añadiendo poco a poco a este tema, ¿no? la verdad que estamos viviendo un despertar rasivo sobre la gente que está escribiendo en el tema OVNI, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp que lo tengo ahí arriba en números y lo vais a contar y tal pues os puedo añadir al grupo también he comprado un número de teléfono para ello y bueno, el año pasado tuve la visita de Ángel del Pozo que es un investigador de Valladolid que hacía un programa de televisión en Castilla y de un TV Misterium TV y la verdad que fue una sorpresa que una persona se interesase por unas pequeñas por un pequeño evento que le había hecho que la verdad eso no esperaba 20 personas, ¿no? Este año bueno, acabé la charla esta acabamos de hacer el evento y tal y el alcalde de mi pueblo me pidió colaboración me pareció bastante extraña, ¿no? Y bueno, pues esto es un primer resumen para que veráis lo que se hizo el año pasado ahí de Morales y eso es el local donde unían las personas para que la comunidad organizó un punto de encuentro en Morales Toro para africionados en oncología porque es una de las personas que siempre ha estado al lado mío con el tema OVNI Fernando Domínguez organizó el evento con una charla para escépticos donde se expuso en ciencias arqueológicas de una visita extraterrestre y eso es lo que se hizo ¿Todavía crees que estamos solos en el universo? El próximo 9 de julio en Morales de Toro el investigador y colaborador de la Puerta Secreta Fernando Domínguez organiza las segundas jornadas de ufología con la presencia del escritor Jairo Prieto Esther Castro y el piloto aéreo Fernando Descubre qué hay más allá el próximo 9 de julio a las 6 de la tarde en los salones Alberto Gatón de Morales de Toro Plaza Lisboa Infórmate en